Bueno, pues ya estamos a martes, vamos a dejar ahora Utrecht, muy bonito por cierto, Venecia holandesa que hemos tenido aquí y eso después de ver un poco el castillo de Haar, como habéis podido ver y también la ciudad, el centro típico de aquí Utrecht vamos a ir hoy martes a visitar Eindhoven, que es la ciudad más al sur que vamos a ir pues ya tendremos que volver a la parte de la costa, pero de momento pues eso, vamos a ir a Eindhoven ahora ya por la mañana, nos vemos allí rápidamente ¡Gracias! Estamos en pleno centro Y ahora vamos a descubrir la habitación, pero está fenomenal porque estamos como a 10 minutos de la habitación en pleno centro de Eindhoven Y aquí tenemos la habitación, que chula, me encanta Me encanta este tipo de pisos aquí, en fin, vamos a ver más Eindhoven ¡Gracias! 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 Buenos días, estamos ya miércoles, penúltimo día aquí en Países Bajos, estamos todavía en Eindhoven y pues eso, miércoles por la mañana que nos toca coger el tren para ir a la siguiente de las ciudades de aquí de Países Bajos continental, es decir a La Haya para ver otra vez una nueva ciudad y despidirnos de este precioso piso maravilloso que ha sido una locura de noche porque es una cama super dura la que tenía, pero por donde más pues eso, Eindhoven que es una ciudad no muy turística la verdad, pero bueno pues nos ha permitido un poco de descansar y de ver un poco más tranquilamente la ciudad porque la verdad es que llevamos un ritmo un poco acelerado estos últimos días y nada más, eso, que nos vamos ahora en el tren y dentro de poco ya en La Haya para que veáis con nosotros La Haya. La Haya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.